A transformar mi cielo, mi Dios, a su exilio poder, mi Dios, me ha dado un nuevo creer, mi Dios, a transformar mi cielo, mi Dios, mi vida, mi vida, la cambio, cuando el amor también lo salió, pues se limpió mi alma y la vida eterna, Dios, a transformar mi cielo.